Me siento muy feliz, muy orgullosa, muy honrada de poder estar esta noche, de este miércoles, aquí, además que estamos celebrando, por supuesto, este crecimiento exponencial que estamos teniendo como compañía, donde semana a semana están saliendo diamantes. Y ayer celebrábamos justamente, amanecimos con una nueva diamante en Argentina, Marisa Abrel, a quien todos queremos y admiramos. Y la semana pasada tuvimos también una diamante aquí en Colombia, que es la doctora Sandra Muñoz, que tengo el honor y el privilegio de que hace parte de nuestro equipo. Y bueno, qué bendición esa lluvia de diamantes que están saliendo como crispetas semana a semana, y eso justamente obedece a un trabajo de liderazgo. Y les compartía que justamente la semana pasada celebrábamos el diamante de la doctora Sandra Muñoz, y yo le decía, Sandrita, tienes el equipo soñado, tienes el equipo soñado, y voy a traer a colación esa frase, esa frase. ¿Cuántos de aquí quisieran ese equipo soñado? Más bien, les cambio la pregunta, ¿cómo es el equipo soñado? ¿Cómo se imaginan ese equipo soñado? Hoy quiero que vayamos compartiendo qué es para ti el equipo top, ese equipo soñado que tú dices, sueño con un equipo así. No les voy a decir cómo, ni les voy a sesgar, sino quiero que ustedes compartan qué es para ti, o cómo visualizas, o cómo quieres. Hola, Lili, qué rico verte. ¿Qué es ese equipo que tú quieres ver, crear, manifestar? Entonces, vayan compartiéndome ahí cómo ustedes se imaginan ese equipo. Mientras yo aquí tengo mis apuntes y ustedes me van compartiendo, ¿cómo se imaginan? Tengo un poquito de, ¿cómo se llama esto? Se demora un poquito en ver los comentarios. Entonces, mientras ustedes me van compartiendo acá, todos en algún momento decimos, yo sueño con tener un equipo que quiera crecer, un equipo en grande, un equipo llamado a la acción, un equipo... Bueno, cuéntenme ustedes, cuéntenme ustedes cómo se imaginan ese equipo. ¿Cómo es ese equipo soñado? Cuéntenme, vayanme contando y me van compartiendo con qué bebida están compartiendo también este espacio de Vitaxtrate. Porque yo estoy aquí con un rico Floralip, no tomo Vitaxtrate ahorita porque si no, no duermo. Pero aquí, entonces, equipo que irradie energía pura, equipo dinámico y empoderado. ¿Quién se imagina un equipo duplicado? ¿Quién quiere tener un equipo altamente duplicado? ¿Quién se imagina tener ese equipo con duplicación? Equipo ayudando a otros, aquí me van compartiendo. Equipo ayudando a otros, un equipo duplicado. ¿Quién quiere tener líderes en su organización? ¿Quién quiere todos alineados? Equipo que le guste servir. Equipo sigo saludando, hola, hola, hola a todos. Bueno, entonces, entrando en materia, sé que muchos de nosotros declaramos y queremos ese equipo soñado. Y hoy te voy a compartir esas cinco pautas para manifestar ese equipo soñado. Y la primera pauta, la pauta de esa, de esa, de ese primer equipo, pero antes de compartir esa primera pauta, de eso que nosotros declaramos, de eso que nosotros queremos, te tengo una buena y una no tan buena noticia para todos. Y es que la buena noticia para algunos, y ya te voy a decir por qué, es que el equipo que tienes es el reflejo de lo que tú eres. Entonces, y digo buena noticia es porque para muchos, y esto que voy a hablar, pues obviamente nos va a cuestionar a algunos, nos va a confrontar a algunos. Y es, ojo con esto y grábalo bien. Bien, el equipo que tienes es el reflejo de lo que tú eres. El equipo que tienes es el reflejo de lo que tú eres. Entonces, digo, la buena noticia para algunos es que si tienes ese equipo que está creciendo, que está avanzando, que se está duplicando, ese es el reflejo de lo que tú eres. ¿Sí? Un equipo que se está duplicando, es el reflejo de lo que tú eres. Pero si por el contrario, está pasando algo en tu equipo, y muchas veces vemos gente un poquito pataletosa, gente rebelde, gente que no quiere alinearse con el sistema, gente, bueno, en fin. También es el reflejo de lo que tú probablemente, en cierta parte también lo eres. Y eso es muy importante que nosotros nos cuestionemos y nos miremos hacia adentro. Bien, entonces, antes de compartirte cuáles son esas cinco pautas de manifestar y crear ese equipo soñado, creo que el primer, el primer miembro de ese equipo soñado, empoderado de ese equipo que tú quieres crear, el primer miembro, adivina quién es ese primer miembro. El primer miembro de ese equipo soñado, el primer miembro de ese equipo soñado, debe ser tú, tú eres el primero, tú eres el primero que va a ser parte de ese equipo que va a manifestar resultados contundentes de ese equipo que se va a duplicar, de ese equipo que quiere crecer. Entonces, yo, y escribe ahí, yo soy el primer miembro de mi equipo y yo hago que las cosas pasen. Entonces, aquí te voy a compartir cuáles son esas pautas para crear ese equipo, manifestar, manifestar ese equipo poderoso que quieres. La primera pauta es tú, 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 vuélvete un experto en las cinco conductas de ProLev. Tú vuélvete primero un experto en esas cinco conductas de ProLev, que es vender, reclutar, fidelizar, liderar, formar líderes. Tú tienes que ser esa primera persona experto en vender, experto en presentar el negocio y una vez tú ya lo seas, tienes esa coherencia de poderle enseñar a otros, de poderle enseñar a otros. Entonces, lo primero es que tú eres esa persona que si quieres duplicar y si quieres duplicarte en otros, debes ser tú el primero. Bueno, la pregunta que te quiero hacer aquí es, ¿qué tan duplicado estás tú? ¿Qué tan hábil eres con las conductas de ProLev? Si hoy estás iniciando en el negocio o llevas un año y todavía no tienes equipo, no te has podido duplicar en algo, perdón. Yo te invito a que te cuestiones, te diagnostiques y digas en qué parte del proceso de duplicación estás fallando o te estás quedando. Entonces, vuelve nuevamente a hacerte ese plan de acción para ti y nuevamente cuando tú ya empieces a accionar, enséñale a otros a hacer lo mismo que tú ya sabes hacer. ¿Sabes cuál es la magia de este negocio? Lo que te da a ti libertad se llama duplicación. La magia de este negocio se llama duplicación. Y te voy a decir por qué, porque cuando tú ya tienes un equipo que se ha duplicado en ti, es cuando tú realmente das por hecho que estás haciendo un muy buen trabajo. Y es cuando tú empiezas a ver que ya tu equipo no te necesita para presentaciones, que ya tu equipo no te necesita para muchas otras cosas básicas del negocio y esas cosas no le gustan al ego. Entonces, ahí eso tiene que ver con otra pauta que vamos a ver, que tiene que ver con la confianza. Y es ahí cuando tú empiezas a salir de la ecuación. Entonces, la primera pauta es que tú te vuelvas un experto en lo básico que debes saber en este negocio para que de esa manera puedas duplicar. Una vez dupliques, por favor, valida siempre, verifica que las personas de tu equipo estén aplicando y enseñando el sistema. Es súper importante y es algo que yo siempre he hecho desde los inicios en mi negocio, porque hay gente que le gusta, ¿cuántos tienen aquí en su equipo? Gente que le gusta hacer el negocio a su manera, gente que se inventa sistemas, gente que dice, no, yo no hago el sistema acá, sino me voy a inventar otra cosa. ¿Cuántos tienen gente así en su equipo? Y yo lo que hago normalmente con esas personas es que yo los dejo. Yo los dejo que ellos hagan, pero siempre voy validando y cuando ellos mismos se dan cuenta que a su manera probablemente no funciona o no es tan duplicable, volvemos nuevamente a retomar. Nos sentamos y le enseño y le explico por qué es tan importante hacer un sistema que sea duplicable. Esa es la magia, la duplicación. ¿Listo? La segunda, ¿cuántos sueñan con tener un equipo que avance, que crezca? Quiero tener un equipo en constante avance, en constante crecimiento, que todo el tiempo esté teniendo resultados. Y la pregunta para ti como líder o como persona que está teniendo equipos en este momento y que te hagas esta pregunta es, ¿qué tanto tú estás con esas ganas de avanzar? ¿Qué tan claro estás tú en querer ser de las grandes ligas en este negocio? Si lo tienes claro o no lo tienes claro. ¿Qué tanto tú realmente estás tú mirándote hacia adentro? Tú dices, yo sí lo tengo claro que quiero ser parte de las grandes ligas en este negocio. Tengo claro para dónde voy y lo que quiero y estoy en constante avance. ¿Qué tanto tú estás creciendo? ¿Qué tanto tú estás metiendo mano también en tu vida, en tu mente, en todo lo que tú sabes que tienes que empezar a trabajar y a tallarte como diamante, como ser humano para ser inspiración para otros? De lo contrario, es imposible que tú quieras tener gente en tu equipo que quiera avanzar, que quiera crecer, que quiera lograr grandes rangos cuando tú no lo quieres o cuando tú no estás dispuesto a trabajar en ti. Cuando tú no estás dispuesto a formarte, a entrenarte, a capacitarte, a avanzar, a tener resultados. Es imposible pretender que queramos tener gente que quiera tener resultados cuando nosotros de pronto no estamos con esa misma energía o con esa misma intención. Yo entiendo que hay momentos en donde de pronto no se dan los resultados, pero el líder tiene esa capacidad de rediseñarse. Ok, no me están saliendo las cosas, no me están dando los resultados. ¿Qué está pasando en mí? Miro hacia adentro, me cuestiono, me confronto, me rediseño y nuevamente retomo. Eso es lo que hace un líder. Entonces, es muy importante que tú siempre como líder de una organización y si hoy no tienes equipo, eres el líder de tu propia vida, eres tú la persona que todo el tiempo tienes que estarte mirando hacia adentro. No, hoy, y te lo voy a decir, los resultados no son del equipo. Los resultados que hoy tú tienes, los resultados que yo tengo, no son por, obviamente, y quiero que me lo entiendan bien. Por supuesto, es parte del equipo y demás, pero quiero que entiendas que es porque tú lo has causado. Si hoy no estás teniendo el resultado, no es el equipo, eres tú, soy yo. Y es ahí donde tengo que mirar hacia adentro y analizarme y cuestionarme y nuevamente retomar, retomar mi rumbo, volver a esa versión grande y empoderada que sé que tengo allá adentro. ¿Listo? Entonces, esa es la pauta número dos, avanzar. ¿Qué tan claro quiero o estoy yo en esa parte del avance? La pauta, bueno, cuéntenme cómo vamos ahí. ¿Cómo van ustedes ahí mientras yo tengo aquí mis apuntes? Se me cayeron, se me cayeron los apuntes. Entonces, vamos con la pauta número tres. ¿Y cuántos de ustedes se han dicho, quiero un equipo que confíe, que confíe en mí como líder? Que confíen en esto que yo les voy a entregar. Entonces, nuevamente miramos hacia adentro y la pregunta es, ¿qué tanto estás confiando tú en tu gente? ¿Qué tanto estás confiando tú en tu equipo? Para tener ese equipo lindo que confíe en ti como líder, que abra su corazón, que abra su mente, que puedan trabajar juntos en equipo, que haya ese nivel de confianza, ese nivel de empatía. Lo primero que debe haber es confianza, por supuesto, confianza. Creo que esa es la palabra que en este momento llega muy bien y es la importancia de nosotros ser como seres humanos transparentes con nuestro equipo. No funciona un tipo de liderazgo en donde soy una persona con mi equipo y soy otra persona en mi vida normal. Soy un ser humano completamente diferente en la casa, pero en el equipo me muestro de otra manera. O soy una persona que se quiere mostrar como perfecto. Yo te voy a decir una cosa, el líder perfecto no existe, ni el ser humano perfecto existe tampoco. El líder tiene esa capacidad también de mostrar su vulnerabilidad, de mostrarse al equipo tal y como es, con esa transparencia de vernos como seres humanos el uno al otro. Y aprender cada uno del otro. Eso se llama confianza. Confianza, confianza también es poder confiar en tu equipo, verlos grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos tener el control, sobre todo cuando estamos iniciando en el negocio, cuando estamos teniendo personas nuevas en el equipo. No queremos, a veces con buena intención, no queremos que se equivoquen, queremos que todo les salga bien. Entonces somos los salvadores de todo. Les hacemos las presentaciones, les hacemos las ventas, les solucionamos las situaciones con soporte al empresario, les hacemos las capacitaciones, les decimos qué deben decir y qué no deben decir. Y eso sabe qué se llama no confiar en tu equipo, no confiar en tu gente. Entonces es importante que confiemos, soltemos el control, veamos a nuestra gente como lo más grande y poderoso, como esta gente que viene a nutrir el equipo. Yo me siento privilegiada, créanme, me siento completamente privilegiada de saber que en el equipo llegan personas con talentos. No voy a decir mejor que yo, menos que yo, no, porque no hay más ni menos. Simplemente somos todos estas personas que ponemos los ingredientes perfectos para una ensalada perfecta. Y me encanta porque al equipo, al equipo llegan personas donde unos ponen el tomate, otros ponen la lechuga, otros ponen la ensalada, la vinagreta, otros ponen la cebolla, qué sé yo. Y entre todos armamos un excelente plato. Y de eso se trata los equipos. No es que el líder todo lo sepa, se la sepa a todas, el líder es el único que puede capacitar, el líder es el único que puede hablar. No chicos, cuántos talentos pueden encontrar en su equipo que de pronto no se están aprovechando. Entonces hay gente que de pronto sabe hacer un flyer súper lindo, tiene más talento que lo que pueda tener yo. Buenísimo, aprovechemos esos talentos. Hay gente en el equipo talentosa con una cantidad de habilidades y eso tiene que ver con la confianza que nosotros delegamos en el equipo. Confiemos, confiemos en el evento que ellos van a hacer, confiemos en la capacitación que ellos van a hacer, confiemos en esas primeras presentaciones, en esos primeros lanzamientos de marca. Confianza, la confianza es sumamente importante en el equipo y esa confianza se da con esos ingredientes que te acabo de decir. Uno, que tú como líder seas transparente, que tú te muestres como una persona real. Hoy estamos tan inundados de tanta gente ficti en las redes sociales que se muestra de una manera y quiere lucir de cierta manera. Pero realmente lo que hoy más la gente valora es seres humanos auténticos, seres humanos reales. No tengas miedo a equivocarte porque de eso se trata justamente ese crecimiento personal en donde podemos tener esa valentía de mirar a nuestro equipo, de corregir nuestros nuestros errores, de reencaminarnos y actuar como un solo miembro, como una sola familia. Como ustedes dicen ahí, como Elizabeth dice, sí, somos una familia y somos un equipo. Entonces, me encanta este ejemplo que tiene que ver con la confianza y es algo que siempre le he aprendido a mi esposo, a Jorge Castañeda, y es el ejemplo de la cometa. Cuando tú confías en la gente, imagínate que tú estás elevando una cometa y la cometa necesita esa fuerza para poder volar alto. Tú tienes que soltarle la pita para que esa cometa vuele y vuele y vuele. Entonces, hay personas que van a llegar a tu organización que son esa cometa que van a querer volar y tú tienes que permitir soltar la pita para que esa cometa vuele. Pero también debes estar atento cuando esa cometa necesita que recojas la pita. Y es los momentos donde de pronto esa persona requiere apoyo, donde esa persona se está cayendo, hay algo en el negocio que no está funcionando y puedes o emocionalmente de pronto no está en su momento. Y recoges, 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 validas, verificas y vuelves y sueltas la cometa. Esto es una herramienta que se la aprendí a mi esposo y es la manera como nosotros trabajamos en el equipo. Soltamos la cometa, que la gente vuele, que la gente haga. Si nosotros declaramos que queremos tener líderes en la organización, pues los líderes llegan a crear, los líderes llegan a volar. Pero es muy importante que nosotros estemos ahí también para validar y para recoger. Entonces, la cuarta pauta y la cuarta herramienta es formemos líderes, que eso está dentro de las conductas de nuestro plan ProLeo. ¿Cuántos sueñan con tener el equipo de Lili y Luca? ¿Cuántos sueñan con tener ese equipo? ¡Wow! Como el de Lili y Luca. Todos soñamos con tener esa calidad de líderes. Pero también todos, o no sé si todos saben, que alguna vez Ronald también llegó allí sin ningún tipo de conocimiento. Y para haber llegado allí a esta mesa donde los hermanos Tallé, donde Lili y Luca, Gianmarco Mosto y demás, Lili y Luca también llevan muchos años preparándose, entrenándose, formando gente. Y siempre la pregunta que nos hace Luca es, ¿a quién estás formando? Y te la paso a ti. ¿A quién estás formando en el equipo? Entonces, es muy importante que tú generes esos espacios de crecimiento donde se promueva la lectura, donde se promueva la educación y la estructura en el liderazgo, que es tan importante. Esos espacios, desde hace más de 10 años nosotros generamos esos espacios. Demos estructura, promovamos espacios de crecimiento, de lectura. Esos espacios se llaman grupos de desarrollo, mesas de desarrollo, equipos de trabajo. Y es ahí donde nosotros, como líderes, podemos ver a aquellas personas que realmente tienen ese potencial como líderes y los podemos desarrollar, los podemos guiar y los podemos, además de eso, mentorear. Pero muy importante, por supuesto, para nosotros, formar líderes, que nosotros también estemos en ese constante crecimiento. Pregunta, ¿tienes un mentor? ¿Estás en alguna mesa donde te estés nutriendo? ¿Estás asistiendo a estos espacios donde te estás entrenando, como llamamos, afilando el hacha? Es muy importante que tú tengas esa capacidad también y esa humildad de aprender. Maswell dice algo que lo anoté acá que me parece lindo y es, hay que ser un líder para descubrir un líder, forjar un líder y formar un líder. Pero primero, yo soy esa persona que debo ser ese líder para formar otros líderes. Entonces, importantísimo, esos espacios. Esos espacios son el semillero y esto lo hemos aprendido de Lili, de Luca, de tener esos espacios de crecimiento. Esos espacios que se llaman mesas de desarrollo o equipos de desarrollo en donde estamos llevando a esta personita de Team Builder a Líder X, de Líder X a Premier, de Premier a Elite y así sucesivamente. Estamos creciendo. Y por último, que me encanta y se llama cuidar a tu gente. Y creo que es una de las fortalezas que nosotros como equipo tenemos. Cuántos quieren tener gente que permanezca con ustedes, que esté desde los inicios. Por supuesto, estamos en un negocio en donde entra y sale gente todos los días, pero qué lindo que podamos tener esa fidelización de equipo, de gente. Y eso se da cuando nosotros de verdad cuidamos genuinamente a nuestra gente, la amamos. Amamos, cuidamos esos detalles. Eso se llama el liderazgo cuchi-cuchi. Y eso tiene que ver con esos pequeños detalles, con esa mística. Crea espacios donde reconozcas a tu equipo, donde celebren esas pequeñas victorias, esos pequeños avances. Donde tú sabes que no importa, esa persona de pronto antes no había logrado un pro, por primera vez logró su pro uno. Genera un espacio donde esa persona sea reconocida, donde esa persona sea aplaudida. Genera espacios donde puedas edificar, donde puedas celebrar, donde puedas tener algo que se llama la moral alta del equipo. Donde todo el equipo vea que estamos avanzando, que estamos creciendo. Ten detalles, detalles. Yo sé que hoy por la pandemia de pronto no hemos podido tener esos espacios de vernos y abrazarnos. Porque a mí me encanta, me encanta poder estar con mi equipo. Y desde el día, yo creo que desde la primera semana en nuestro negocio siempre hemos celebrado el cumpleaños de la gente. Hemos estado teniendo esos pequeños detalles que hacen la diferencia. La cena de Navidad, alguna excusa para podernos encontrar y podernos manifestar el amor que nos tenemos. Pero no importa, hoy la virtualidad también, desde la virtualidad también se pueden tener esos espacios. Puedes tener esos espacios de mística con tu equipo, donde pueden hacer una fiesta virtual, una velita, un detalle que le llegue a la puerta de su casa. O sea, algo en donde tú de verdad hagas sentir importante a cada uno de los miembros de tu equipo. Y yo sé que en los equipos grandes a veces es imposible poderle llegar a todas las personas con esos detalles. Pero por lo menos aquellas personas que trabajan de la mano contigo, aquellas personas que están día a día, hombro a hombro contigo. Son esas personas que son esos guerreros con quien tú estás caminando. A esas personas y por supuesto a todo el equipo. Cuídalos, ámalos. Ten algo que se llama mística. Detalles. Cuida muchísimo a tu gente. Entonces con esto ya termino este espacio que se llama Vita Extrate, que tiene que ver con herramientas de liderazgo, de cómo tener equipos duplicados, de cómo tener equipos de expansión mundial. Y espero de todo corazón que esto te haya, haya sido de gran aporte para ti. Un abrazo, les saludo desde el Socorro Santander, Colombia, para todas las personas que hoy se conectaron de diferentes partes de Latinoamérica. Un abrazo para todos. Chao, chao.